Arriba los pobres del mundo De pie los esclavos sin pan Y gritemos todos unidos Viva la Internacional Removamos todas las trabas Que nos impiden nuestro bien Cambiemos al mundo de paz Hundiendo al imperio burgués Agrupémonos todos En la lucha final Y se alcen los pueblos Con la Internacional Agrupémonos todos En la lucha final Y se alcen los pueblos con valor Con la Internacional En la Lucha final Dice Rafa Dice Rafa Dice Rafa Dice Rafa Dice Rafa No hay derechos para un pobre Al rico todo es permitido A opresión no más sujeto Somos igual todos los seres No más deberes sin derechos No más derechos sin deberes Bienvenidos pasamos Nesta luta final Una tierra sin años A internacional Bienvenidos pasamos Nesta luta final Una tierra sin amor A internacional Música 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 Agrupémonos todos En la lucha final Y se alcen los pueblos Con la internacional Agrupémonos todos En la lucha final Y se alcen los pueblos con valor Con la internacional Música 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 que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar el que abajo es el sostén de todos que la abundancia hará gozar agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional